Así está el mundo, señora, vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar de famosos, espectáculos y otras hierbas con Brenda Carolina Hércules Vázquez. ¿Qué tal, Brenda? Hola, Fede, muy bien, fíjate, gracias a Dios, iniciando ya la semana con todas las pilas puestas. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, durante el fin de semana, la aventura de Buana acaparó las taquillas, se está liderando las taquillas. Y en la siguiente nota les cuento esta y más información de las paradas. Chiquis Rivera participó en Teletón USA de Univision y ha sido criticada por el pequeño donativo que realizó en el evento. Rivera publicó en sus cuentas oficiales una imagen en donde hace su donativo de $7,500 dólares, pero las críticas no se han hecho esperar, pues la han tachado de tacaña. Y en medio de sentimientos encontrados, por una parte feliz por su embarazo, pero por otra triste por estar distanciada a causa del trabajo de su pareja, Julianne Hill, Marjorie de Sousa celebró su primer baby shower antes de recibir a su hijo Matías. En sus cuentas posteaba un video del divertido festejo. Al mismo tiempo, ella lamentó que Julianne no pudiera acompañarla en esta primera celebración. Hace unos días atrás nos enteramos que Mille Canis y Ashton Katscher tendrán a un nuevo bebé. Sin embargo, lo que no se había revelado es que la famosa pareja daría el nombre de Dmitry Portworth a su nene. Y aunque el nombre podría parecerles muy extraño, cabe destacar que Mila nació en Ucrania y allá el nombre Dmitry es de lo más común. Moana ha liderado las taquillas este fin de semana. La película Familiar logró recaudar 28,4 millones de dólares. Según cálculos de los estudios divulgados el domingo, la animación de Disney en dos semanas ha recaudado 119,9 millones. Pues todo el mundo quiere ver a esta princesa en una sola misión para salvar a su pueblo. Todavía no está aquí en el servidor, ¿verdad? Tengo entendido yo que todavía no. Está en Estados Unidos, sí. Ok. ¿Esa es la princesa latina? La primera latina, no. Este, no, 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 yo creo que ella no es la princesa latina. Hay otra todavía que es de Disney siempre. Bueno, perfecto. Gracias, Brenda Carolina. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con lo curioso, ¿le parece? Gracias.